Soy Verónica de la Cerda, estudié Ingeniería Civil y Industrial y trabajo como CEO de Triciclos. A mí me encanta mi trabajo porque creo que estoy ayudando a resolver un problema, un problema relevante y que es necesario que mucha gente se enfoque en ello. En este caso de Triciclos lo que estamos tratando de resolver es el uso excesivo de recursos naturales y generación de basura y cómo podemos ayudar a pasar a una sociedad que deje atrás con un modelo de consumo y uso lineal donde lo que hacemos es extraer, producir, consumir y botar a uno más circular donde hagamos un uso eficiente de todo lo que está a nuestro alrededor y no contaminemos de la manera que estamos contaminando, visto que nosotros vivimos en este entorno y por lo tanto necesitamos del entorno para vivir nosotros. Bueno, para nosotros, para mí, para Triciclos este es un día súper importante, necesitamos tomar conciencia de los residuos que generamos. Es súper importante que hoy en el Día del Reciclaje reflexionemos sobre si efectivamente estamos teniendo hábitos de disposición apropiada, de elección apropiada, o sea, estoy consumiendo, comprando las cosas que son efectivamente más sustentables con el medio ambiente, puedo consumir, puedo usar opciones más sostenibles y el reciclaje es una de ellas, pero también es un día para entender que la respuesta no está en todo en el reciclaje, sino que también necesitamos ir a pensar y cuestionar todos nuestros hábitos de consumo desde la perspectiva de la sustentabilidad.